Entretener, educar y evangelizar. Buena Nueva, 30 años comunicando de verdad. Con gran alegría saluda la radio Buena Nueva del Obispado de Linares en este 30º aniversario. Para cualquier radio ya cumplir tantos años es un gran logro y especialmente para una radio católica. La manera de evangelizar por medio de las ondas radiales es algo importante especialmente para las personas que escuchan y se entretienen frecuentemente escuchando su radio. Saludo a todas las personas que trabajan en ella y también a las personas que frecuentemente están escuchándola. Que Dios los siga bendiciendo. Yo soy Gustavo, sacerdote de la obra Don Orione y encargado de comunicaciones del Obispado Santa María de Los Ángeles, director de la radio Regina Chelli y vicepresidente de ARCA. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Buena Nueva, 30 años comunicando de verdad.